El tema es triste porque a la clínea se lesiona. La clínea se lesiona en la ciudad y la luchada se lesiona. Ya no, no, no. No, 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 no. Cuando Mario no se va a tramitar la clínea, la clínea, que se va a poner la clínea, que se va a dejar la clínea y tener departamentos, que se acuerdan que se cura para no quise presidente de Chile al gobierno y no se acuerdan, no era ningún lugar. Entonces no se acaba, y que el tablín, el tablín tiene que tener la clínea. pasamos en un momento, teníamos una fecha, pero no está en el tratario, no está en el tratario, no está en la charla, no está en la violencia, vi cómo no hay, pero no está en la fecha, pero cuando hay una fecha, no está en la cartera, no está atrever, no está en el alcance de la vida, porque no está. No creo que el mismo ministro me sustituyó, porque en general depende de que el tiempo no va a ordenar la empresa, al final es que el tiempo es lo más fácil, y él estaba en el refazamiento, pero el sistema se escribe el problema.